Hola como estan amigones yo soy Milham Sanneca en Milham Plays y hoy les traigo un gameplay de Brawlhalla Perdón que este gameplay no tenga facecam es que ahora mismo no tiene carga, la puse a cargar, grabé, se me volvió a acabar la carga Y resultó que cuando chequeé el video no tenía sonido y no voy a grabar un gameplay sin sonido porque no quiero usar el sonido de la cámara No me gusta, así que preferí hacer el video sin facecam pero que tenga un buen sonido, que me escuche bien Muy bien, este juego es como Smash Bros pero para PC, no hay un modo más fácil de resumirlo Pero el juego es genial, o sea este juego lo jugué un par de veces nada más y el juego me encantó man Bien, voy a empezar mostrando los personajes que están en la tienda y les quiero decir por lo menos lo que yo quiero conseguir Yo quiero conseguir a Orion, quiero conseguir a Lobo, a Suri, quiero conseguir de aquí a nadie Y aquí a Ragnir el dragón y a Yumiko, son los únicos que hasta ahora me interesan conseguir Los demás voy a ver si eventualmente veo sus movimientos, a ver si me atrae mucho sus poderes y los consigo Yo el que más uso, voy a ir a Ragnir para uno contra uno, vamos para allá El personaje que yo siempre uso es a Artemis, que es súper OP En mi opinión los dos más OP de aquí son Queen Knight y Cor Cor por el agarre que usa con los guantes y esta por los ataques a distancia con esta madrecita que tiene aquí Que se me olvida el nombre, lo voy a poner ahí cuando lo encuentre porque Yo mientras grabo me olvido de todos los nombres sabidos y por haber Bien, pero vamos con Artemis al uno contra uno y los dos en la primera ronda, amigones Y ya estamos en el lobby, amigones, vamos a ver cómo se nos va Ok, ahí se me olvida el nombre de los personajes, así que me tocó contra Cor, contra un Cor Uh, qué culo es el color, qué eligió, man, se llama Velaco Ya empezamos, vamos, tres, dos, uno, ok, empezamos Este tipazo ya sé que sabe jugar, o por lo menos espero que sea un nubi para ganar Nope, esta arma es mía, ahí aparece una abajo Ven, miren su agarre, man, un P, su P para combo Ok, ven, ven, ven algo de los chiles, no, 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 vamos Están, 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 están Uh, un guado, un guado, un placer Ok, ¿para dónde va? ¿para dónde va? Mira, los tirados cuantos, a mí se me olvida a veces No, 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 no vas a decir que la nubi, ok, ya Ahora si me lo voy a detentar tirándome el otro Ven aquí ¿Por qué no pelea? Ven aquí, pelea Pelea mano a mano O espada a guantes Espada, no Lo que sea que sea No me pregunte el nombre Ni crean que me voy a acordar ahora Man Iba a ir a correr un arma Y no me dejó No Man Me hizo un buen ataque Se lo doy, se lo doy Ven acá Ahora te voy a tumbar yo del mapa Ven aquí Aquí te tengo ¡Bum! Fuera del mapa Fuera del mapa Hermoso Fuera del mapa Perfecto Ahí, ahí está Ya le quito una vida Ya me quito una a mí Y yo una a él Así que vamos a empate Vamos Acércate, acércate amiguito Acércate No, no, no No con ese ataque No con ese ataque ¡Bumba! ¡Bum! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Se me escapó Se me escapó Ahora Ok Ahí está Un par de golpes Le tiro a esta madrecita A mí se me olvida como bloquear Y sé que es uno de los botones Porque ya me acuerdo Haberlo apretado antes Pero se me olvida Voy a seguir dominando Un poco los controles Ok Me tiro, me tiro No ¡Ja, ja! ¡Sike! Le tiro a la bomba Ok, te di la bomba por el ¡Uh! Casi, casi, casi ¡Bum! Fallé el primero Pero las aseguré Ya me aseguré yo mismo Que no le iba a venir A el segundo Pensó que iba a fallar A el segundo también Y que fuera tan noobie Casi me golpeé Man Esa es una puntería La gente ahí tiene una puntería Es que genial ¡Uh! Yo no sabía que tenía ese agarre Tengo que aprender a mejorar Mis técnicas con este personaje Man Ni sabía que tenía ese agarre Yo creo que lo hice una vez Pero no me acordé Cómo fue que lo hice Ya por lo menos sé cómo es Ven, ven ¿Por qué me tiras dos guantes? Hijo No No, 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 no Ven aquí Ven aquí Ok Ven, pero ¿Cómo vas a pelear así? Ven a mí ¿Quieres que yo vaya a ti? Si cree que estoy dando Unas cositas Me va a ganar ¿Eh? Ya tengo Si crees que me va a hacer Fallaste la bomba ¡Uh! Y muy bien amigos Nos hemos vuelto El tipazo Ha dado mil vueltas El tipazo O sea Yo estoy esperando que él me ataque todavía O sea El tipazo casi Ahí empecé a atacarme Mírali Me quitó una vida Me faltaba El tipazo tardó un montón en atacarme Ok Y me puede ganar O sea Ya me estoy confiando demasiado Ok, ok Y un arma Y un arma Esto se va a poner divertido Ven aquí ¡Uh! No uso esas agarres Man Ven aquí ¡Uh! No voy a dejar que consigas ese arma Ni tampoco esta bomba Ven aquí ¡Oh! No voy a dejar que lo consigas Consigo la bomba Consigo la bomba Pero es para que Que consiga la bomba Que el arma Porque Ah, genial Le tienes que dar un arma Es muy conveniente Donde cayó Justamente encima de él Para darle Ahí está Vamos a ver ¡BOOM! Gané amigones Perfecto Creo que esta es la primera ronda Así que Vamos para la segunda ronda La romba Dije romba Escuchen mis disparates Vamos para la segunda ronda Voy a hacer el GG Y vamos para la segunda ronda Amigones Escuchen El sonido De subir de nivel Amigones Suena como la gloria Man Así que ahora sí Vamos para la segunda ronda Y ya estamos en el segundo lobby Amigones Vamos a ver como esto nos va Voy a tirar esto Y al lado de fallar Ok Me tocó contra un lobo Que se llama Mordex Y el tipazo se llama Un nombre muy raro Así que No llegué a leer a tiempo Muy bien Empezamos Empezamos Vamos a ver como esto nos va No, no, no No me estoy escuchando Me estoy volcando Vamos Ok Ambos conseguimos armas Hay un momento en el que estoy empezando a dominar a esta persona Este personaje demasiado bien ¡BOOM! ¡Oh! Que fallí No, ven, ven Acércate Quiero conseguir este ataque No te dejas Tienes que se fuera a dejar Aquí te... Ok No, no, no Eso sí que no Eso sí que no Eso sí que no Ok Todo sube, man No Ah, psych BAM Hola Boom Ah, qué, 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 qué No, no, no No, no, no Ya se me caigo Ya se me caigo, ya se me caigo Ok, arma Perfecto ¿Quieres? Quédate ahí, pues Quédate ahí Quédate ahí Quédate a ver Y simplemente me tira Justamente para fuera ¿Cómo se hace un ataque justo, man? Ahí está Va Ok, lobo, lobo Acércate Acércate No ¿Pero qué es esto? ¡Uuuh! Que estoy todo Ya me quité una vida Porque por lo menos Él está débil Así que no estoy tan mal Voy a conseguir esa bomba Si me da tiempo No, no la conseguí Y él tiene puños ahora Así que sí Ok Yo odio Los guantes, man Mira todo el daño Que me hizo Ya, me va a ganar Matado en una pela Con esos guantes, man ¿Cómo es que Esos guantes aquí, man? Esos guantes son demasiado perros Le di con el No pensé darle No fue mi intención Ay, ¿por qué odio más? Eso sí que odio que lo hagan Ahora sí que Ahora sí que Ven aquí Eso sí Que odio que lo hagan Que me explote la bomba Que me explote la bomba Cuando me pierdo No hay nada que odie más que Ahora sí que me sacan Mi porteche, man Ven aquí Ya son como a los pros No, dale Yo no he perdido Estoy soñando si crees que perdí, eh Solo baja Vale Man Diviértete Ok Casi me tumba No Jaja No Vamos, cállate Cállate No te puedes caer, man Me tumbó, man Me sacó volado, man Ahora solo tengo una vida ¿Cómo voy a ganar, man? Voy a perder No, ahí tiene guantes Tiene guantes No Ahí está ¡Bum! 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 ¿Qué no se puede acercar? ¿Qué no se puede acercar, eh? No, 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 no No, no, no Guantes, no, guantes, no ¿Cómo te puso guantes, man? Si alguien me puede decir Un buen counter para los guantes Que me lo diga Porque es que los guantes Son demasiado penecesos Un combo, un combo Salejate ¡Alejate, no! ¡Bum! ¡Alejate! Perfecto, perfecto ¡Bum! Vamos Solo muere, por favor Dios No Vamos, un arma Perfecto Ok, ok, ok El tipazo Voy a tirar mi arma ¡Bomba! Ah, flip Ahora sí que estoy muerto Ya perdí, ya perdí Ahora sí que perdí, eh Ahora sí que perdí Man, perdí Me caí Está bien, jugó bien Jugó bien ¿Qué pasa? Usted no te sabe jugar Muy bien Voy a decir GG Voy a conseguir mis puntitos Man Qué mal Qué mal Me tocó otra mano Muy bien Vamos para la tercera y última ronda Por hoy, amigones Ya estamos en el lobby De la tercera ronda, amigones Oh, man ¿Qué me ha ido? Este tipazo era demasiado pro Muy bien Contra Losing No tengo ni la más mínima idea De qué puedo hacer ese personaje Así que estoy completamente perdido En sus movimientos Ok No sé qué él puede hacer Esto me preocupa Ok, por lo menos Si conseguí yo el arma No sé qué es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Oh sí Lo que es que Es el skin Ya sé cuál es Solamente Es otro personaje diferente Creo que es el pirata Con un skin O es simplemente otro personaje Ok Eso es lo mismo que guante Pero en mente guante Espadas Perfecto Ok 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 Ahí 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 está Ahí le quite Perfecto Ya vamos bien Vamos bien Vamos a ver si lo elimino rápido Uh Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer ¿Te fallaste? Jaja No 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 Ven Los combos Voy a pejorar Golpe yo Boom Como es que yo no el día es Yo también estaba pensando Ok Lo que me faltaba La ese me daba un risco Con los músculos la fuente Tendré Boom Ven Ahí le di yo Pero más Yo también le di Así es tan e tal débil Man Dí que me caigo No Me da un golpe mas Ya, simplemente caigo. O sea, voy a volver. Me acabo de matar, pero esto tiene una bomba. Eso es lo más tonto que he hecho, man. Ok, boom. No. La bomba. Ok, calma, un calma. Ahí ya. Boom. ¡Oh! ¿Cómo vas viendo le hice, man? O sea, no deje que me golpearen ni por nada, man. Ok. No, no, no. No, no voy a dar cada que sea. Dejate, dejate, dejate. Ok. Ok. No, no, no. Ok, esto va a ser un P, eh. Me voy a caer. No, me voy a caer. No te preocupes, me da más. Sí, se me olvidó que hoy ya había brincado. Crecí que tenía dos brinco más y fallé. Ok, ok. Ok, pero no desaparece un arma justamente aquí. Perfecto. Espera. ¡Boom! Sí. Vamos. Ok. Espameante este ataque, lo del. Sí, es un nubi. El culo es que funcione, man. Es muy bien. Vamos a dar el antipaso. Láser. Casi me caigo por no, porque casi pierdo como un cross. No. Vamos, que yo voy a ganar. Yo voy a ganar este arma. Simplemente lo sé. Ok. Ok. Voy a perder, eh. Si fue así, voy a perder. No, pero mirá. No, le tomo más. ¡Boom! ¡Boomba! ¡Qué provee! ¡Boomba directa en la cara para que saliera volado! ¡Perfecto! Este, yi, 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 yi. Muy bien. Eso será todo por ahí, amigones. Solo voy a esperar a que me den mi hermoso nivel. El level 7 nada más. Soy bastante nubi. Pero poco a poco voy a mejorar. Así que, eso será todo por ahí, amigones. Nos vemos en el próximo gameplay. Bueno, no olviden suscribirse y darle like, eh.